Bueno, vamos a tratar de mostrar cómo se hace un nudo de garda, que como recordamos es el nudo que nos permite extraer, sacar, levantar a un caído en una grieta, de la grieta, a través de un sistema de aparejos. En este video simplemente voy a mostrar cómo se arma el nudo de garda y cómo se traslada la soga que sostiene al caído del nudo Mayard que hemos armado, aquí no lo vemos, acá vemos solamente el anclaje del cordino que tiene el Mayard mordiendo, agarrando la cuerda, a la cinta del muerto. Esto es lo que vendría a representar la cinta del muerto. El muerto es ese anclaje que hacemos en la nieve, un pozo de unos 70 centímetros de profundidad, 60, 70 centímetros, en donde hemos enterrado una piqueta o algún otro elemento. De ahí surge una cinta y en la cinta precisamente, bueno, en este caso hemos puesto un mosquetón que sostiene al peso de la soga, que es esta. Más adelante está el Mayard, que es el nudo autoblocante que sostiene a la soga y por lo tanto sostiene el peso del escalador caído. De aquí para acá está el resto de la soga que yo llevaba en bandolera y con ella voy a montar el aparejo de rescate. Pero para montar el aparejo de rescate tengo que montar primero un sistemita con dos mosquetones en el cual voy a hacer el nudo llamado de garda. Los dos mosquetones a utilizar tienen que ser iguales, no puedo usar dos mosquetones distintos, tienen que ser iguales y tienen que estar orientados de la misma manera. Entonces yo lo primero que hago entonces es colocar dos mosquetones iguales en el lazo, en el lazo, digo bien, que sale del muerto. Luego voy a tomar la soga, que es la soga, digamos, la continuación de la soga que sostiene al caído, pero que está libre, ¿no? Y la paso por los dos mosquetones. De esta manera voy a tener, digamos, dos chicotes, uno del lado del caído, este es el chicote del caído, y otro del lado del que voy a jalar, del que voy a tirar para rescatar después con el aparejo. Bien. ¿Cómo se hace el nudo de garda? Si la soga de jalar, como en este caso, es la de la izquierda del operador, izquierda mía, ¿no? Voy a hacer un seno, que es esto, espero que se esté viendo bien, un seno en el sentido de las agujas del reloj. Este es el sentido de las agujas del reloj. Este seno que hago, esta vueltita, este lacito que hago, en el sentido de las agujas del reloj, lo paso por uno solo de los mosquetones, el del lado de la soga del caído. De esta manera me quedó armado el nudo de garda. ¿Que cuál es su utilidad? Pues si jalo, el nudo arrastra, pero cuando dejo de jalar, el nudo queda mordido, y por lo tanto ahora puedo quitar, que debo hacerlo, el nudo, digamos, el lazo este del prusik, del mallar que sostenía la soga del caído, saco el mosquetón, porque puede llegar a molestar, y saco, ven acá está, este es el nudo mallar, ¿no? Que es un nudo autoblocante que, este, cuando, digamos, tiro, bloquea, y para este lado no bloquea, para este lado, este, digamos, puede arrastrar. Lo tengo que quitar el mallar porque si no, este, se puede trabar en el nudo de garda. Entonces, de esta manera solamente tengo la soga que va para el lado del caído, ahora está sostenida, digamos, ahora es el nudo de garda el que sostiene al caído, y con esta soga voy a jalar, no directamente voy a armar un aparejo, pero eso es, digamos, para otro videíto. Cuando jalo, la soga cede. Cuando dejo de jalar, se muerde, los dos mosquetones muerden. Hay dos puntos de mordida, por lo cual es absolutamente seguro. Este punto de mordida y este punto de mordida entre los dos mosquetones, y no hay manera de que la soga ceda. Ahora, vamos a hacer una salvedad, que es la siguiente. En este caso, la soga de jalar era la soga de la izquierda, y la soga del caído era la soga de la derecha. ¿Hay alguna diferencia si es al revés? O sea, si la soga del caído es esta, vamos a suponer que ahora la soga que tengo a la izquierda mía, esta, es la soga del caído, y esta que tengo a la derecha, chicote de la derecha, es la soga de jalar. ¿Hay alguna diferencia? Vaya si la hay. Ahora tenemos que hacer la cosa al revés. El seno lo voy a hacer siempre con la soga de jalar, solo que ahora está a mi derecha. Pero en vez de hacerlo en sentido horario, o sea así, lo voy a hacer en sentido antihorario, al revés de las agujas del reloj, y lo voy a pasar siempre por el mosquetón del lado de la soga del caído. Y entonces fíjense cómo, si tiro de la soga del caído, está mordido aquí y está mordido aquí, por lo tanto no se va, y si tiro de la soga de jalar, corre libremente. Si no lo comprendieron, vuelvan a ver el video, pero el sentido es ese, ¿no? En este caso, cuando la soga de jalar está a mi derecha y la soga del caído a mi izquierda, el seno se hace en sentido antihorario, pero siempre se va a pasar por el mosquetón del lado de la soga del caído. Gracias. 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 Gracias.